Buenas tardes, muchas gracias por esperarnos y por invitarnos a tomar parte de esta jornada. Yo quisiera felicitar a la muy buena iniciativa que han tenido acá Rufino de poner en marcha nuevamente la Escuela de Música, a la Municipalidad de la Ciudad Rufino, a Rubén que también es un poco el que ha, de alguna manera, como dicen ahí, la verdad que en la música va a haber un montón de caminos, sobre todo a los jóvenes, los más chicos, también a las personas que tienen tiempo y de alguna manera, yo conozco a muchas bandas, muchos jubilados que de grandes aprenden a tocar un instrumento y realmente eso les ha cambiado la vida, y lo han hecho mucho más felices, así que también agradecer por esta iniciativa hacia todas las personas. Yo lo que he traído aquí a esta Escuela de Música es una serie de instrumentos que están ahí, como una colaboración de parte del Senado de la Provincia para esta Escuela de Rufino, un saxo alto, un tromón a barra de estudio, un gabinete, una trompeta de estudio y una batería completa de 5 cuerpos con banqueta, palillos, patillos y 6 aprile para papi clubes. Así que es una, de alguna manera, un aporte del Senado de la Provincia para poner un canito de arena a esta muy buena idea que hay que sostenerla con esfuerzo, con trabajo, y me gustaría un tiempo que pase por Rufino nuevamente, ya hay que decir, senador, escuchar una banda municipal o un conjunto musical con muchos jóvenes, con muchos chicos, porque realmente esto es lo que nos aleja de cosas que son a veces peligrosas para los jóvenes, la música, el arte, la cultura y sobre todo el deporte. Así que, felicitaciones a toda la Ciudad de Rufino, felicitaciones al Intendente de la Ciudad, al Rubén, al Secretario del Gobierno, a todos los que han hecho esta actividad, y bueno, va a ser un gusto poder acompañarlo en esta y en otras iniciativas, y quedo a disposición para seguir colaborando con todos ustedes. Muchas gracias.